Día 1 de una nueva salida de viaje Íbamos a salir en miércoles, no pudo ser Iba a ser el jueves, no pudo ser Iba a ser el viernes, se estrenó una nueva temporada No, no pudo ser, así que hoy sábado ya salimos Estamos en un espacio de servicio comiendo maní Yendo a romper nuestro destino Que por ahora no se devela Decidimos que por ahora no vamos a decir a dónde vamos Así que van a tener que ir averiguándolo con las pistas que vamos a ir dando Esta es la primera, esta estación de servicio Ah, era re difícil, había 7 minutos en todo el país Por ahí lo conocés, yo qué sé Acá la producción me dijo que estoy muy apagado Y es verdad porque dormí bastante mal Y estoy cansado y estresado y todo eso Que implica una mudanza porque salir con la combi Es casi una mudanza, no es Ah, me voy de vacaciones, tiro un bolsito en el auto Que el acá, todo, bueno Estuve mirando a ver cómo funcionaba la heladera Por ahora viene bien Le pusimos 7 grados y anda en 8, a veces en 10 Va cargando, te va a arrancar el pie de la perra Ahí va Marta, paneles cargando bien Esperemos que siga así Con la batería que compramos Vamos a ver a la noche Cuando se vaya el sol Ahora voy a revisar el aceite Pero hago lo mismo, reviso el aceite Me fijo que la temperatura esté bien Que la correa esté bien Y volvemos, haremos un par de kilómetros más No sé cuánto hicimos, hemos hecho Ciento y pico Y seguiremos ruta Ay Y por acá ella A ver Marta, contá cómo va Todo este principio ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en la nariz? ¿Dónde metiste esa nariz? Un poquito Hola, hola, qué tal Buen día No estoy echando bien Recién llego de la gira Ay Tengo el mate un poco lejos Quieren ver cómo quedó ahí atrás De ordenado Bueno Y tienen el papel higiénico Pero está bastante presentable ¿Eh? O no, Beto Sí Comparado con otras veces Aguantá una semana Y acá las pepas que hizo mi mamá Ustedes miren lo que es esto Beto Miren lo que es esto Es una locura Son sin gluten No, tremendo Contá lo que acaba de pasar Ese carro El del camión Empezó a pasarnos Y cuando está A mitad de camino Venía un auto de frente Y yo Freno como para que siga Y se me ponga adelante Porque Venía un auto de frente No, el chabón Se frenó a la par mía Y el de enfrente Tuve que frenar Y yo tuve que acelerar Con la combi Y acelerar O sea Imagínate Iba así Se metió atrás No, no, no Un desastre Pista número uno Estamos en una ruta A doble mano Ahí vamos ¿No te desesperamos? ¡Desastre! Otra vez Ya es la tercera situación De riesgo Que estamos viendo No, yo me acuerdo Que los camioneros Eran un poco más vivos Y nos quejamos de Brasil Ahí va el asesino El asesino De las 20 ruedas Se llama la película Caraca Nos olvidamos Tres cosas Una La guitarra Que como yo me gasté Todos los datos Del celular Es algo fundamental Y la peta Me acaba de decir A la noche Qué bien Vamos a dormir ¿Trajiste las almohadas? No ¿Cómo? Vamos a dormir ¿Qué? Ay, Dios No Igual, pare No era solamente Mi responsabilidad No es que tipo Ah, era Mi cosa designada Era de los dos ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Tanto videíto Tanta cosa En ningún Coso de esos De videos Te muestra Que tiene que llevar Las almohadas En ninguno Está en las almohadas Fíjate Buscá los videos Eso La posta en Pinterest Vídeo nuestro En ninguno Está en las almohadas Nunca la ves Encima Nosotros Cada uno En su celular Tenía una lista De cosas Para no olvidarse En ninguna lista Dice las almohadas O sea Dice un montón De otras cosas Cosas de Marta El Angry Bird Y eso no Cosas del baño Ahora yo le digo Al Beto No quiero seguir pensando Qué cosas nos olvidamos Pero de lo que sabemos Hasta ahora Casi que no traemos Papel higiénico Pero trajimos Uno No tenemos Esponja Para lavar los platos ¿Qué más no tenemos? Almohadas Bueno Almohadas No tenemos La bolsa Para Marta Habíamos comprado Un rojo así Con como 400 bolsitas Que las usamos Para cuando Marta Hace Para levantar La suciedad Y también No las trajimos Bueno Ahí Beto Está buscando El palito Beto está buscando El palito Para pasar Del Ay Cuidando No pises Ahí Para pasar Del GNS Al A la nafta Y yo estoy filmando Como el horror Porque Me bajé Y me paré Arriba de ese hormiguero Y tenía 70 hormigas En el pie Que me mataron Me picó todo Pero tenía Demasiadas Un re hormiguero Nunca me había pasado Esto Esto Ay 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 No estaba ahí Entonces El palito No puede ser Él estaba seguro De que lo había puesto En un lado Que no está Me acuerdo Me acuerdo Ay perdón Filmo re mal Pero porque me repica Creo que es esto Es esto Estaba mal guardado Si estaba en la caja herramienta Me voy a meter Porque me están picando Tenía otro en el pie recién Pero te picaron No se te paran No Vos no sabés Lo que me pican los pies Me vas a rascar vos Me parece después Si no me crees Bueno ya me refugié En la combi Chau Ni que Marta haga pis Ni nada Me repicaron Ahí está el hormiguero Y encima me escucharon Todas las personas Que están ahí En un camping Todas las personas Almorzando Me escucharon gritar Peto Encima ya gritaba Y Peto Ni la agarraba Marta Se reía nomás Exagerada Vos no sabés Lo que me pica Exagerada Me van a salir ronchas Y ahora no te quiero Mirar tus pies Que seguro también tenés ¿Hace cuánto Que no anda nafta? No me da ni afta Un momento Para probar ¿No? A ver si llega a nafta Y venía andando a gas Así que A gas ¿Y ahora lo vas a pasar a nafta? A ver si Aceleralo un poquito más Que se va ¿Vas a sacar la icosa ahora? ¿No querés que acelere un poco? No, que no ¿No se apaga? ¡Cierra la puerta! Sorry Yo no salgo más Las hormigas Una película de terror Marta De terror ¿A vos te picaron? No, ella está concentrada Mirando al camping Hay que hacer eso ¿Listo? Sí ¿Qué hay que hacer entonces? Cuando se está por quedar sin gas Pasarlo a nafta Con el gas Y después le saco la cosa No apagar Le vuelve a prender Que pase directamente Mira si no viene nadie De ese lado Así modo Ahí voy No, no viene nadie Dale Modo Kombi Karma Style in the World Kroto Style in the World Bueno, paramos a hacer una foto Porque en todos los viajes anteriores Nunca paramos a hacer fotos En la ruta Y ahora me bajéis Unas fotos hermosas Antes de que me interrumpieran Ya estaba diciendo Que hice unas fotos hermosas Que se las voy a dejar acá Son las 7 de la tarde Y llegamos al pueblo Donde vamos a dormir Y como no vamos a revelar Todavía nada No vamos a decir Dónde es Las personas que viven acá Se van a dar cuenta Porque van a reconocer Las calles seguramente Ahora estamos paseando Y después vamos a buscar Un lugar Para dormir Hemos llegado Al patio de casa de hoy Es una estación de servicio A ver si se ve Te va a hacer una casa redonde ¡Epa! Mirá, justo los enganchamos La droga es igual que Marta Van a llevar un cuatri Dos vices Y dos calles Bueno, paramos en una acción Bueno, está lleno de camiones Y está lleno de perritos Y lleno de perritos O sea, Marta se va a morrer Menos mal que trajimos La correa para tironearla Y bueno, vamos a parar A comer A descansar Y mañana seguiremos Y creo que ellas Van a dormir acá también Bueno Vamos a hacer un campamento Entonces Bueno, bueno Bueno, ¿qué? A ver si me voy a echar un cupe ¡No! No, no, no Encontramos estos perritos Que están Son todos machos Son todos machos No, pero están Tipo jugando La bajamos a Marta A mí me da un poco de miedo Pero la verdad que no No se mordió Conmigo Ahí está Modo lucha ¿Qué pasa, Marta? Alta noche Alta noche Muy lindo para estar fuera A mí ya me está agarrando Como una fresquita Una fresquita ¿Qué vamos a cenar hoy? Lenteja ¿Lenteja de lata? Lata Huevo duro Y tal vez arroz Si tenemos ganas de cocinarlo Si nada Eso y fruta Lenteja de lata y arroz Me consumí todos los datos Un día antes de salir de viaje Típica Típica Me olvidé la guitarra Típica No cocine Típica Qué típica Ya está Estaba aburrido Y hoy cuando paramos En un estacio de servicio Una gente miró la camioneta Y me di cuenta Y me di cuenta que miraron atrás De la camioneta A ver si decía Tipo Arroba Soronguito Y nos decía combi karma Porque el logo de combi karma Como saben Lo sacamos para pintar Y nunca lo pusimos Porque lo hicimos al tiempo Entonces ahora estoy diseñando El combi karma Que va a ir En amarillo Porque tenemos el plotter amarillo Puede ser combinación de amarillo y naranja Pero creo que va a ser todo amarillo En un lugar De atrás de la combi Vamos a ver Qué les parece Qué opinan de mi obra maestra Geométricamente calculada Muy lindo Yes Mientras yo me estoy comiendo Arándanos y frutillas ¿Querés un arándano? Ay que me toque uno bueno Hoy comió unos re feos Pobres No están muy Muy ricos Pero Yo retín comió uno rico Bueno Y mientras tanto No No tiene cabeza No tiene cabeza No tiene cabeza Mira la foto Ay Dios Excelente